Bueno, estimados colegas, aquí es muy importante recordar un poco las palabras de Pablo Frey, lo que significa el diálogo. El diálogo no es imponer una verdad, no es un protagonismo, sino el diálogo es escuchar. La colega Jennifer Pedraza, por supuesto, las reflexiones de Ascuna y las reflexiones de la jefe de Janier Romero. Quiero, como para ir redondeando un poco este segundo diálogo, resaltar algo muy importante, y es qué es lo que nos podría unir en medio de las diferencias políticas, ideológicas, en medio de un escenario electoral a nivel nacional y un escenario electoral a nivel universitario también. Digamos que varias universidades están cambiando la rectoría, incluso la pedagógica, y hay muchos intereses políticos. Hay muchos que quieren usar las dificultades, los conflictos que son permanentes internos para poder capitalizar y para poder mostrar que hay un salvador. Creo que Pablo Frey nos enseñó que no hay ningún salvador, que hay que ser muy humildes, hay que buscar siempre construir un colectivo, y creo que en ese sentido, ¿qué nos puede unir? ¿Qué nos puede unir en este momento? Uno, pues la defensa de la educación es superior y como derecho fundamental. Si eso no nos une nada, si eso no nos une, pues es muy complejo. ¿Por qué? Porque es decir, compartimos los análisis de que estamos en unos gobiernos que han venido desmejorando, han venido golpeando ese derecho, compartimos los análisis del modelo económico que se instauró desde la década de 70, que ha golpeado la educación superior, compartimos los análisis frente a necesidad de centrar la mirada en el tema de las políticas públicas a nivel nacional, que permitan realmente esa financiación digna de la educación superior, que permitan realmente que el Estado asuma esa responsabilidad de recursos para poder funcionar, para poder invertir. Yo creo que eso es lo que nos debe en este momento convocar, unir, por eso pues agradezco esas intervenciones que se han hecho, esos análisis, porque creo que es el problema central, sin desmeritar o ética, que pues hay otros problemas como muy bien lo planteaba la colega Jennifer, ¿no? Hay una serie de problemas fuertes, pero si no tenemos esas condiciones para seguir funcionando, para poder seguir apalancando el tema del personal, de la inversión, pues difícilmente la universidad es viable. Entonces creo que esto no es un tema menor, yo creo que es bueno que discutamos y profundicemos, y es la invitación que le hago a toda la comunidad universitaria y ciudadanía, bueno, ¿cuáles son los análisis frente al modelo de financiación de la demanda? El tema del ingreso, todos los temas de los créditos, toda la política que hay en un cómplice contingente al ingreso, el tema de la educación terciaria, bueno, ¿cuáles son los análisis, cuáles son las tesis que hay frente a eso? ¿Cuáles son las propuestas, por ejemplo, para la reforma de ley 30? Si no son los artículos 86, 87, si no es la propuesta que se ha ido construyendo colectivamente con pocos de las universidades, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Es acaso financiar solamente la matrícula cero? Ya planteé que la matrícula cero, y lo he dicho desde el principio, sin desconocer que fue una exigencia en el momento estudiantil, también he dicho que no podemos caer en una trampa, la matrícula cero se basa en el modelo de financiación, a la demanda, a la demanda, porque no financia la oferta, no financia el costo operacional de lo que vale un estudiante en las universidades, no financia desde la base presupuestal ese estudiante, solo le paga la matrícula que en cierta medida no representa ese costo operacional, y para las universidades implicados, un problema muy grande en términos del grupo de caja, un problema muy grande en términos de manejo como tal, entonces yo creo que la política pública no puede ser de gratuidad entendida como matrícula cero, y eso pues ha sido muy crítico a la política planteada del gobierno, y es, no, la gratuidad no es eso, la gratuidad es la financiación del Estado de ese derecho fundamental a través de una reforma como la Ley 30, entonces creo que ese es un punto que quiero pues que invitar a los colegas por eso, y lo digo porque algunos comentarios que están, por supuesto, siempre respetábamos ellos y siempre estamos en la escucha, pues no están centrados como en el tema del debate, que entre otras cosas fue el tema que la comunidad misma seleccionó como prioritario, no fuimos nosotros, la misma comunidad dijo, mire, lo que más nos interesa hablar es tema de gratuidad, financiación, matrícula cero, y eso es lo que estamos haciendo. Hay otros temas que por supuesto en otros diálogos vamos a abrarnos, hay otros temas que por supuesto se responderán en las dependencias respectivas como el Estado Universitario, hay otros temas que hemos venido abordando en muchos espacios como BOA y demás, entonces aquí el tema no es de bajir o de plantear algún ejercicio distinto, sino es de, bueno, centremos el debate en temas fuertes estructurales de la educación superior pública sin desconocer los demás. Es como lo primero que quería como también señalar, pues de análisis del documento de ASCUN, creo que los invito para que lo discutamos, lo analicemos, claro, yo tengo muchas críticas a él, pero bueno, tenemos que estudiar esos documentos, tenemos que mirar qué están diciendo las universidades también privadas, qué se está moviendo de ética también en el marco electoral, cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia en relación con este tema. Desde el SUB estamos organizando, una vez les invito, desde el SUB estamos organizando un panel, un debate con los candidatos a la presidencia en este momento, el 26, estamos el 25 de abril, es un lunes en la Universidad Nacional, vamos a hacer un debate, hemos invitado a todos los candidatos a la presidencia para preguntarles sobre uno, tema de financiación, sostenibilidad financiera, dos, tema de autonomía universitaria, tema de calidad académica y autonomía universitaria, tres, temas de derechos humanos, sí, todo el tema que tiene que ver con lo planteó un poco Jennifer, género, libertades democráticas, participación, estigmatización, protesta social, etc. Entonces estamos ahí en este ejercicio de abrir el debate público, estamos en esa agenda, vamos a desarrollar ese debate en la Universidad Nacional, esperemos que los candidatos asistan, pero también tiene que ver mucho con la temática de este panel, de este segundo diálogo con el rector. Por supuesto agradecer a la jefe Janel, porque es muy importante también conocer, conocer las cifras, conocer lo que estamos haciendo, el tema de Almería es un tema que desafortunadamente desborda la capacidad institucional y depende de los actores, pero los recursos, como Janel lo explicó, están ahí, son sagrados, no se han perdido. Es decir, nosotros hemos sido muy responsables en eso, las autoridades que nos ha hecho la Contraloría, que hace muchos años la Contraloría no ha auditado a la Universidad Pedagógica, lo hizo en este gobierno, y precisamente allí hubo todo un informe que evidencia la transparencia. Entonces sí, la invitación también es eso, miremos los informes, ya está publicado el informe de gestión 2021, un informe muy extenso, que lo invitamos para que ustedes lo revisen a la cuenta de cada uno de los puntos que están señalados allí, también en preguntas del chat. Tenemos nuestra audiencia pública, reunión de cuentas, el 26 de mayo, creo que es, ¿no, Janel? 26 de mayo, para que todos puedan seguir allí participando en todas sus preguntas. Incluso vamos a recoger las preguntas, Janel, del chat, para poder atenderlas de manera más profunda en la audiencia pública. Sí, porque obviamente, como muchas preguntas no están relacionadas con el tema del diálogo, pues somos académicos y debemos ser como respetuosos frente a la academia, que tiene pues unos rituales, unas formas de proceder y centrar un poco en los temas, ¿no? Igual, por ejemplo, como maestro, no puedo llegar a una clase que voy a hablar, por ejemplo, una clase que vamos a hablar de reacciones químicas y terminar por allá hablando de otros temas totalmente, digamos, distintos, aunque se pueden relacionar, pero sí es bueno ir centrando la atención y organizando, ¿no? Entonces, esas preguntas las estamos aquí recogiendo para también dar cuenta de ellas en el ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas que tendremos. Entonces, es eso un poco, el agradecimiento nuevamente a Jennifer Pedraza, nuevamente nuestro reconocimiento y las felicitaciones por haber obtenido ese logro. Jennifer, yo creo que la ciudadanía ha dado, digamos, un voto de confianza al liderazgo, al movimiento estudiantil que también, pues, Jennifer ha defendido tanto, a la defensa de la educación como derecho y creo que desde la Cámara es muy importante trabajar con Jennifer y muchos otros representantes de la Cámara, del Senado, que quieran defender la educación superior pública, pero de verdad, de verdad. Hemos explicado extensamente los temas asociados con dificultades con el restaurante, ¿sí? Hemos dicho los problemas que hay por el tema de la ley de garantías, también hemos tenido unas dificultades con el tema de la vinculación de personas, pero, pues, seguimos trabajando, la idea nuestra era haberlo activado el lunes, sin embargo, hubo unas dificultades con el personal, la idea es que mañana pueda el servicio estar funcionando, pero, pues, ya hemos explicado esto, ya hemos explicado estos otros espacios y lo importante, repito, no es convertir unos temas de campaña y perjudicar, en última, la universidad y perjudicar a los estudiantes, ¿no? Esa es también la invitación que yo quiero hacer, no podemos ser ingenuos, repito, ahí está el proceso ya abierto para elección de recto, seguramente muchos tendrán interés en esto, pero como profesor de la universidad, que seguiré siendo por siempre, como egresado y como la universidad la tengo en el corazón, en el alma, pues, seguiré defendiéndola de los diferentes espacios como profesor. Entonces, eso es, y, pues, muchas gracias, entonces, también, Natalia, por toda la moderación del espacio, Natalia, Jané, Jennifer, muchas gracias y creo que podemos ya cerrar este segundo diálogo. Un abrazo para todos y todas. ¡Gracias!